hola este muy buenas nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponerles el tema de salmonellosis y virucelosis vale como primera parte tenemos a la salmonellosis y la salmonellosis la vamos a definir como que es un grupo de infecciones causadas por bacterias del género salmonella este que debido a la dificultad para discernir entre fiebre y tifoidea y paratifoidea el grupo los vamos a llamar fiebres entéricas en esto también vamos a tener lo que es este como se llama te podría decir dos clasificaciones es importante como no se escucha por ahí se les fue la de la paratifi esta es de mayor importancia clínica ya que esta va a ser un poco más grave luego tenemos a la salmonellosis la tipo idea y en esta van a ser otros tipos de grupos bueno otros tipos serológicos y van a proliferar mayormente en mamíferos reptiles aves e insectos en esta van a ser por ejemplo la salmonella enteridis enteridis también la salmonella tifimurium según depende la olografía va a ser cuál es la más de mayor prevalencia pero comparada a la fiebre tifoidea la fiebre no tifoidea esta va a ser más frecuente ya le puedes dar la siguiente por ti vale en cuestión de la epidemiología mundialmente se va a estimar que afecta anualmente a decenas de millones de personas de todo el mundo y va a provocar más de 100 funciones hablando de méxico este tenemos que en el 2017 se registraron 45 mil 280 casos con una mayor incidencia en mujeres hablando en porcentajes la fiebre tifoidea presentó un 12.9 por ciento en sinaloa un 10.25 por ciento en tamaulipas la fiebre para tifoidea entre otras este otros grupos van a ser que el 12.99 por ciento se registró en chiapas el 9.37 por ciento en veracruz y el 8.31 por ciento en caballo pues la siguiente 9 por fin bueno ahora este vamos a hablar sobre los factores de riesgo en la salmonellosis el primer factor de riesgo que tenemos aquí es el consumo de alimentos y agua contaminados con salmonella el otro factor de riesgo es que los pacientes tengan acloridria o ingestión de antiácidos esto porque esto es debido a que cuando el ser humano consume salmonella o consume una cierta cantidad de salmonella pues esta tiene que pasar a través del ácido gástrico y aquí es donde la mayoría de las bacterias o si no es que todas las bacterias son destruidas aquí en el ácido gástrico entonces en los pacientes en los cuales no se produce el suficiente ácido gástrico como en los o que tengan un menor volumen de ácido gástrico como en los recién nacidos en los lactantes en los pacientes que están tomando algún antiácido o en los que hayan pasado por una cirugía la cual les impida este producir ácido gástrico pues son un factor de riesgo para que la bacteria pase a través del estómago y posteriormente se establezca en el intestino delgado otro factor de riesgo son las deficiencias higiénicas ya que esta puede ser por una transmisión fecal oral entonces si no nos lavamos las manos pues podemos contaminar los alimentos y posteriormente nos podemos infectar también el contacto con los animales domésticos tales como los gatos los perros los reptiles los roedores los anfibios y el contacto con otros animales como las aves de corral el ganado vacuno y el ganado porcino son un factor de riesgo para contraer la infección otro factor de riesgo que se muestran aquí en la tabla son las inmunodeficiencias y otras enfermedades esto debido a que a que bueno ya les mencionó mi compañera que las salmonelas se divide en tifoidea y no tifoidea la salmonela tifoidea pues sólo cuando se establece en el intestino delgado pues sólo produce una afección de manera local de manera regional y la salmonela tifoidea pues es así atraviesa todo el intestino delgado y pues se disemina a través del torrente sanguíneo pero qué pasa cuando una persona tiene una inmunodeficiencia lo que pasa es que la salmonela no tifoidea que debería estar causando sólo una infección local puede llegar a diseminarse por qué porque no tiene las suficientes defensas o el sistema inmunitario está tan deprimido que no puede contener la infección de manera local y es por eso que se disemina dentro de las inmunodeficiencias pues se encuentran el VIH SIDA está la enfermedad de granulomatosa crónica la presencia de tumores malignos en especial las leucemias y los linfomas la enfermedad de inflamatorio intestinal la alteración de la motilidad intestinal sólo por mencionar alguna de estas y ya adentrándonos más en su fisiopatología primero hay que saber cuál es el agente o cuáles son las características de nuestro agente biológico para esto las características de salmonella pues es que es un vacilo gram negativo mide de 2 a 3 micrómetros de longitud por 0.4 a 0.6 micrómetros de diámetro es un anaerobio facultativo es decir que necesita o no de oxígeno para poder sobrevivir no es no formador de esporas y es móvil debido a que tiene flagelos perítricos esto quiere decir que los flagelos están acomodados en todas las direcciones y esto le permite su perfecta movilidad a través del intestino también es productor de ácido sulfídrico y es fermentador de glucosa manitol y manosa también es resistente al vertebrillante al tetrationato de sodio y al desoxicolato de sodio y si ahora si nos vamos al esquema que les tengo mostrados aquí en su pantalla del lado derecho pues salmonella pertenece a la familia de las enterobactericae esta familia a su vez se puede subdividir en dos especies que es la salmonella entérica y la salmonella bongori aquí de importancia médica es la salmonella entérica que se subdivide a través en otros serotipos o en subespecies aquí no está clasificado de forma taxonómica sino que está clasificado de forma clínica que nos ayude a nosotros a saber cuál podría ser el ángel etiológico que nos está afectando entonces dentro de la salmonella enterica se encuentran la salmonella tifoidea y la salmonella no tifoidea dentro de la salmonella tifoidea se encuentra salmonella tifi y salmonella paratifi y dentro de la salmonella no tifoidea se encuentra salmonella enteritidis y salmonella tifimurium entonces si ustedes se fijan en su lado izquierdo en la imagen pues se puede observar a una persona el cual está siendo infectada por una cierta cantidad de bacterias de salmonella entonces esta salmonella pasa por el ácido gástrico y posteriormente llega a establecerse al intestino delgado es aquí en el intestino delgado que puede afectar ya sea los enterocitos del intestino o puede afectar las células que me que se encuentran en la porción terminal del intestino delgado esto es con el objetivo de sólo atravesar las células y llegar hacia la lámina propia para posteriormente diseminarse o sólo causar una infección local si hablamos de unas de unas especies no salmonella que no causan fiebre tifoidea este sólo va a causar una afección local esto quiere decir que va a causar una gastroenteritis y pues sólo va a causar una inflamación en la en la membrana basal con una infiltración de los linfocitos polimórfon nucleares y además va a causar edema aquí en la membrana basal pero si esta esta persona está infectada por salmonella tifoidea estas especies pueden atravesar perfectamente las sistemas de defensa en esta en este lugar y pueden llegar a diseminarse causando la fiebre entérica o la fiebre tifoidea diseminándose a los ganglios linfáticos al hígado y al vaso pero de qué depende que algunas salmonelas se diseminen y otras no si se fijan en su imagen derecha pues podemos observar perfectamente que ambas este tanto tifimilium como tifi pues poseen los mismos componentes tienen su peptido glucano su membrana celular sus fimbrias sus temas de secreción tipo 3 pero hay una diferencia que los hace pues diferentes valga la redundancia y esto es la presencia del antígeno b y o también denominado antígeno capsular esta es la diferencia en la cual una le permite que se disemine y la otra no le permite su diseminación el papel de este antígeno capsular es de que va a pasar de modo sigiloso o sea no va a activar este los sistemas de defensa de ahí del intestino y va a pasar de forma sigilosa para que posteriormente no sea tan reconocida por los macrófagos o los neutrófilos y pueda diseminarse perfectamente a otros órganos entonces primero la fisiopatología de la salmonellosis no tifoidea entonces salmonella ya llega perfectamente a los enterocitos específicamente a su borden cepillo no a la membrana apical es aquí cuando se establece o cuando se activa el sistema de secreción tipo 3 este sistema de secreción tipo 3 se divide en 2 que es el spi1 y el spi2 entonces aquí se activa el 1 esto lo que hace es que va a sintetizar efectores que van a ser secretados en el citoplasma de los enterocitos cuando estos efectores son sintetizados como se pueden observar aquí que son las esferitas amarillas estos efectores van a modular la estructura de los enterocitos y van a modular el citoesqueleto de actina de los enterocitos esto con el objetivo de que la salmonella sea engullida para que se establezca dentro de un fagosoma dentro del enterocito y de esta forma también se altera el borden cepillo de los enterocitos entonces ya vemos que la bacteria está en un fagosoma y aquí es cuando se activa el otro sistema de secreción que es el spi2 lo que hace este sistema de secreción es que al momento de que la célula detecta que está infectada pues va a tratar de eliminarla esto con la unión de un lisosoma con el fagosoma entonces cuando esta unión ocurre aumenta el ph dentro del fagosoma entonces lo que hace el bruto este salmonella es que activa este sistema y establece un intercambio entre moléculas entre el medio externo y el medio interno y esto establece o neutraliza el ph y esto le permite sobrevivir y reproducirse dentro de esta vacuola contenedora de salmonella o bcs es aquí cuando otra vez también este sistema de secreción produce otros efectores y sigue produciendo efectores que siguen modulando la estructura del enterocito y esto es con el objetivo de que todas estas este salmonellas que ya se reproducían sean excretadas en la membrana basal del enterocito para que puedan llegar a la lámina propia y puedan infectar a los ganglios que se encuentran ahí de forma local pero como la célula detecta que está infectada pues obviamente también activa factores de transcripción para que sinteticen interleucinas específicamente la interleucina 8 esta interleucina 8 lo que va a hacer es que va a llamar a los neutrófilos para que contengan la infección llama a los neutrófilos y a través de las hendiduras que se encuentran entre los enterocitos pues van a pasar para llegar a la membrana pica de los enterocitos y tratar de controlar la infección otro daño que ocurre aquí en el epitelio del intestino es que salmonella también rompe las hendiduras de los enterocitos entonces esto también es un mecanismo que puedan atravesar más fácilmente entre ambos enterocitos entre ese espacio que se abrió y lleguen de forma muy fácil hacia la lámina propia y dentro de la salmonellosis tifoidea aquí es específicamente lo mismo solo aquí la diferencia es de que no va a afectar tanto a los enterocitos del intestino sino que va a ser predominantemente una infección en la célula m del intestino delgado que se encuentran este en las placas de pellet este es con el objetivo de que salmonella tifi llega a las células m y es ingullida para posteriormente ser exocitada hacia donde se ubican las placas de pellet aquí predominan los linfocitos y los macrófagos su importancia aquí de la salmonella es llegar a los macrófagos para que esto le sirvan de vehículo para que puedan diseminarse a través de los tejidos entonces salmonella tifi llega a las células m y de las células m puede establecerse en los macrófagos sí pero también puede viajar de forma libre sin los macrófagos o sea puede este alternarse este para viajar y diseminarse entonces digamos que llega a los macrófagos se la comen y esto sirve como su vehículo entonces los macrófagos pueden llegar a los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos llegan al torrente sanguíneo para que estos macrófagos se contienen a la bacteria pues las exociten y sean secretadas en el torrente sanguíneo es aquí cuando se produce una bacteriña primaria estas bacterias llegan ahí se diseminan a los órganos del sistema retículo endotelial como el hígado el vaso la vesícula biliar y la médula ósea es aquí donde de nuevo son reconocidos por los macrófagos de estos tejidos otra vez son engullidos y decir otra vez como vehículo para volverse a diseminar otra vez llegan al torrente sanguíneo y esto produce una bacteria secundaria para que posteriormente estas bacterias se diseminen a otros órganos y aquí ya estaríamos hablando de una diseminación generalizada aquí la salmonella tifoidea como salmonella tifi para tifi pues producen una exotoxina que es la toxina tifoidea esta toxina tifoidea aún no se ha escrito bien cuál es su fisiopatología dentro del cuerpo pero se menciona que tiene una gran afinidad por los ácidos siálicos que se encuentran en las membranas de nuestros tejidos bueno ahora continuaremos con el cuadro clínico aquí hay que decir que la guía de práctica clínica lo dividía en dos una es aguda no complicada y la otra es con datos de severidad comenzando con la primera bueno esta tiene el cuadro clínico va a tener una progresión aproximadamente del día 5 al día 21 a partir de que se consume agua o alimentos contaminados con salmonella se dice que el cuadro inicia con síntomas que son no específicos como por ejemplo la cefalea o malestar general para después irse como afinando hacia un diagnóstico que nos puede dar pues el diagnóstico de salmonella primero vamos a decir que este paciente va a comenzar con fiebre y esta fiebre va a ser progresiva es decir por ejemplo si el paciente se encuentra en 36.5 va a ir subiendo hasta llegar a los 40 grados y se va a mantener ahí posterior a ello el paciente comenzaría con diarrea ahora si lo puedes dar porfano el paciente comenzaría con diarrea y se dice que la diarrea se da en pacientes pediátricos en una mayor en una mayor proporción y la constipación la dejamos para los pacientes adultos después de esto los pacientes pueden cruzar con escalofríos dolor abdominal a lo que un momento por favor ya muchas gracias el dolor abdominal es a lo que nosotros conoceríamos como pólicos abdominales o que se mencionan en muchas bibliografías como pólicos abdominales siguiente por favor y una más son dos a lo siguiente que nosotros presentaríamos son erupciones bueno nosotros los pacientes con salmonella son erupciones cutáneas estas erupciones las vamos a encontrar como manchas de color rojo que pueden estar en tórax anterior o posterior y también en abdomen la guía de práctica clínica mencionaba que también se pueden encontrar en la cara interna de los muslos pero que es mucho menos frecuente y otros síntomas que encontraremos es como por ejemplo toseca irritabilidad epistaxis hiporexia debilidad y fatiga siguiente por favor esta es en la enfermedad aguda no complicada ahora cuando tenemos el caso clínico de cuadro clínico de enfermedad severa o complicada encontraremos los síntomas anteriores más podemos encontrar el sangrado de tubo digestivo bajo que se que se manifestaría como melena o hematoquesia y diarrea también que sería severa con datos de choque esto si recordamos la anterior es mucho más probable en pacientes pediátricos así que es importante que nosotros mantengamos vigilados a los pacientes menores a cinco años también la guía de práctica clínica mencionaba que estos pacientes pueden cursar con disfunciones neurológicas como por ejemplo confusión delirio alucinaciones deshidratación letargia y pobre respuesta de estímulos siguiente por favor y ahora entrando un poco más hacia lo que sería la fiebre entérica como tal nosotros aquí tenemos que el inicio es de tipo gradual los pacientes cruzan con fiebre cefalea letargo dolor abdominal o los calambres abdominales también dactilitis que esto es un signo específico de la fiebre entérica y justamente como noé lo mencionó en la fisiopatología estos pacientes cursan con hepatosplenomegalia dada la afección que tienen también podemos encontrar la erupción eritematosa que se dice blanqueante en músculo popular y se le conoce como manchas de rosa le puedes dar una porfa esta fue la única foto que pude encontrar de estas manchas y se ven muy poquito pero si tratan como de encontrarle las manchitas ahí se pueden ver y también podríamos encontrar diarrea en forma de sopa de guisantes o por el otro lado estreñimiento y en la guía de práctica clínica mencionaba que estos pacientes no es cierto pero la guía de práctica clínica no las estad pearls mencionaban que estos pacientes pueden cursar con cáncer vesicular dado que la bacteria suele tener una afinidad por alojarse en la vesícula entonces en los pacientes que son portadores crónicos pueden desarrollar un cáncer de vesícula biliar siguiente por favor y siguiente hablando de las complicaciones estos pacientes pueden cursar con artritis osteomielitis colesistitis gustan por lo que ya acabo de explicar también con endocarditis meningitis pericarditis neumonía y pielonefritis todas estas son diseminaciones que están condicionadas dada la fisiopatología de que pueden viajar a través de los buitrófagos como nos explicó nuestro compañero noel y siguiente por favor ahora con respecto al diagnóstico el diagnóstico es muy sencillo lo que tenemos aquí es como gol de estándar es el cultivo y nosotros podemos tener distintos cultivos como por ejemplo aquí el cultivo puede ser hemocultivo mielocultivo coprocultivo incluso cultivos de secreción de secreción duodenal o de la piel como está bien puesto en la diapositiva las muestras pueden ser de heces, orina, sangre, bilis, líquido cefalorraquidio y médula ósea y lo que vamos a intentar con este cultivo es encontrar la presencia de salmonella paracipi o de las especies asociadas aquí lo importante de saber es que por ejemplo el hemocultivo es justo para la fase inicial del padecimiento esta fase va a ser en la primera semana el hemocultivo va a perder su especificidad perdón su especificidad a partir de la segunda semana dado que este nos va a ayudar a buscar la etapa aguda entonces el hemocultivo lo podemos mandar a hacer antes de la segunda semana y debe de ser sí o sí antes del inicio del tratamiento también tenemos el cultivo de la piel que son las las lesiones en rociola o rosacea como lo mencioné anteriormente y este cultivo se puede hacer a través del suero o coágules que estén en las lesiones el coprocultivo es el cultivo más pedido para esta enfermedad y la guía de práctica clínica nos bueno la guía de práctica clínica nos marca que tiene que ser seriado a partir de la segunda semana de la enfermedad y se mencionaba justamente en la guía de práctica clínica que se pueden mandar a hacer pruebas de PCR también lo encontré justamente en las stat pearls que se pueden mandar a hacer pruebas de PCR pero que estas pruebas no son como de primera opción para esta enfermedad solamente es para identificación y caracterización pero justamente como no están tan disponibles en los sectores en los que se diagnostica esta enfermedad no es como que nosotros podamos mandar a hacerla pero era importante de mencionar el siguiente por favor este es el algoritmo diagnóstico de la guía de práctica clínica que bueno aquí nos marca que lo primero que hay que hacer es apoyarnos de la historia clínica y la exploración física una vez que nosotros tengamos un caso por definición tenemos dos alternativas que podemos buscar otras causas para dar tratamiento sintomático en caso de que nuestra historia clínica no nos guíe mucho por salmonella pero lo tengamos como un diagnóstico diferencial y si es que el paciente persiste febril por más de 72 horas tendríamos entonces que pensar en salmonellosis de igual manera regresando a que si nosotros tenemos un caso por definición y este este paciente ya lo tenemos tendríamos que comenzar a hacer los estudios de la primera fase que si recordamos es el hemocultivo y mientras se le da manejo sintomático de los síntomas como por ejemplo la cefalea, el malestar general y la fiebre que si recordamos es una fiebre importante porque es hasta de 40 grados entonces una vez que sigamos con este algoritmo nosotros tenemos que manejar sintomáticamente es en espera de los estudios confirmatorios y si es que nosotros tenemos el estudio confirmado ya pues se le da el tratamiento que vamos allá del tratamiento sintomático y si es que el caso resulta de ser un caso no confirmado se debe de buscar otras causas y seguirle dando manejo sintomático. Siguiente por favor. Bien, ahora como le acaba de mencionar Ale es importante saber si ya se tiene como el diagnóstico o no y pues para eso por ejemplo si está presente la fiebre lo primero que tenemos que hacer una es el plan de rehidratación y dos para ahora sí que tener un control de esta, de la fiebre como les mencioné podemos administrar paracetamol o ibupropeno como segundo paso tenemos que si ya lo tenemos como de alguna forma confirmado podemos pasar a y hay una persistencia de la fiebre podemos pasar ahora sí a la administración de antibióticos de primera elección. En cuestión de estos hay que recordar que es la ciprofloxacina, la cefixima o cloranfenidol, no, cloranfenicol. Estas van a depender sus dosis en cuestión de adultos y niños. Prefiero dárselas como en un, ¿cómo se llama? Una infografía que hicimos y no estarse las mencionando para que no se pierdan. Y como tercer paso tenemos que si cumplía las 72 horas no hay respuesta a un incremento del cuadro, este, vamos ahora sí a solicitar otro nuevo hemocultivo o un cultivo de aspirado rudenal o coprocultivo e iniciar el tratamiento intravenoso con cefalosporinas de tercera generación. En cuestión de las cefalosporinas de tercera generación, este, va a ser la cefoftaxima o cextrexona. Después como cuarto paso, si igual sigue sin haber mejoramiento, otra vez en 72 horas, vamos a hacer, este, ¿cómo se llama? Iniciar con clorocon, clorocon, quinolona. Y en dado caso de que sean, este, ¿cómo se llama? Que no sea posible administrar fármacos de primera línea, podemos administrar ampicilina, amoxicilina o trimetropin con sulfametaxol. En cuestión de algo como que les puse que notan, es este, lo que les mencioné y también importante tomar en cuenta a las personas con inmunodeficiencia o VIH. Entonces se les va a dar diferente el tratamiento, igual se supone que se lo tenía que administrar durante más tiempo para evitar que, digamos así, que sobreviva cepas y vuelvan a, vuelva la infección. ¿Puedes dar a la siguiente, Ale, por fin? Gracias. Ahora vamos a pasar a brucellosis y en la brucellosis la vamos a definir como que es una enfermedad bacteriana causada por varias especies de brucellia. Pero hasta ahí, antes de que sigan con brucellas, sobre la, sobre la salmonellosis, ¿alguna duda en específico acerca de brucellosis, de brucellosis de salmonellosis, perdón? Sí, yo tengo una duda. Perdón. Ay, perdón. No, sí, es tu compañera, adelante. Ah, este, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales más como comunes con los que se pueda confundir si todavía no hacemos, pues, el cultivo? A ver, los compañeros que expusieron la clase, los diagnósticos diferenciales. Podría ser con las enteritis que hemos estado viendo, como por ejemplo, diardiasis. Bueno, acuérdense primero, algo muy importante es que el cuadro principal que va a mostrar esta enfermedad es un cuadro entérico caracterizado por dolor abdominal y fiebre. Eso es algo muy importante. Específicamente, en estos casos, si el patrón de la fiebre puede ser específico, generalmente estamos hablando de fiebres vespertinas o fiebres nocturnas en los pacientes. El diagnóstico diferencial puede ser cualquier gastroenteritis por cualquier bacteria entera, muy importante. Únicamente que pueda causar un cual entera con náusea, vómito, diarrea y fiebre. Específicamente, en el caso de la fiebre, pues, es una fiebre vespertina, aunque no en todos los casos. Es así. Eso también vale mucho la pena aclararlo. Algo importante que mencionar en la sermonellosis como una entidad infecciosa. Primero es que es muy común en todos los pacientes, es decir, que es una afección que puede, que no distingue edad, puede ser común en los pacientes pediátricos, también en los adultos en general. Y segunda es que lo más importante es darle un tratamiento a las complicaciones. Dentro de las complicaciones, evidentemente más importantes va a ser siempre, pues, la deshidratación clínica en los pacientes. Pacientes que presenten una gran cantidad de evacuaciones con pérdida importante de líquidos y fiebre, pues, son pacientes que van a tener una deshidratación con mayor riesgo. El tratamiento sintomático, ya lo mencionaban, es un tratamiento, pues, común, corriente, como el que damos con todos los demás, con antiepidéticos en general, con antiespasmódicos, pero aquí sí lo más importante es, pues, hacer el diagnóstico definitivo. El PCR es importante, sí, sí lo podemos tomar en cuenta. Hay otros estudios también que hacen paneles gastrointestinales que tardan menos tiempo en donde podemos saber los resultados, que no están, pues, en todos los hospitales, ¿verdad?, disponibles. Y, sobre todo, pues, algo importante también es hacer el análisis de las heces, ¿no?, que sería lo más importante. El tratamiento empírico, ya lo mencionaron ustedes, las quinolonas, que serían de elección. Sin embargo, pues, es importante valorar también la respuesta del paciente y o, además de eso, la existencia con otras enfermedades o comorbilidades, ¿no? Es decir, si estoy hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene VIH o de un paciente que tiene enfermedades crónico-degenerativas y que tiene evacuaciones diarréicas y que tiene fiebre, bueno, sí podríamos pensar eso, pero no, no podríamos casarnos con ese diagnóstico. Y, sobre todo, hacerle interrogatorio completo al paciente, que es lo más importante, y buscar la fuente de contaminación, que en la mayoría de los casos, pues, es la sobreingesta de alimentos contaminados por, por salmonella, ¿no? Acuérdense que hay muchos tipos de salmonelas, generalmente, la mayoría de ellas son enteroinvasivas, afectan, como ya lo mencionaron ustedes, a la mucosa intestinal, y algunas de ellas pueden dar un cuadro autolimitado a unos 4 o 5 días, pero también en pacientes con factores de riesgo pueden causar cuadros enterales más complicados, ¿ok? Entonces, importante hacer esto, a veces no es necesario, pues, realmente esperar a la confirmación diagnóstica para iniciar un tratamiento, hay mejoría, aunque lo ideal sí sería, por supuesto, pues, poder saber si el cuadro enteral es ocasionado por una salmonella, ¿no? Hay pacientes que han referido, inclusive, en algunos casos, ser menos sintomáticos, dolor de cuerpo, mialgias, altragias, dolor abruglinal, y a veces la fiebre no necesariamente es despertina, es una fiebre en espigas intermitente, que puede suceder en cualquier parte del día, y sobre todo, pues, que es de fácil control, ¿no? Con los antipiréticos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas en cuanto a esto? Sí, doctor, faltaba yo de mi duda de hace rato. Entonces, por lo que entendí, nosotros vamos a hacer, lo que importa aquí es hacer el diagnóstico definitivo, y eso no vamos a hacer solamente con laboratorios. Lo que importa primero, lo que importa primero es iniciar el tratamiento inicial, sobre todo en las complicaciones, tratamiento sintomático, hidratación parenteral, y después de la hidratación parenteral, iniciar el tratamiento antibiótico empírico, de manera inicial, y posteriormente, pues, entonces, sí, hacer ya el diagnóstico al par que ya iniciamos tratamiento. Si es un paciente que no está tan sintomático, que no tiene tanto problema, bueno, podríamos esperarnos a tener el resultado, pero si es un paciente deshidratado, con múltiples evacuaciones, con fiebre, muy sintomático, que tiene criterios de hospitalización, hay que iniciar tratamiento empírico, y posteriormente, pues, hacer los estudios para confirmación diagnóstica. Ok, gracias, doctor. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de la prueba de aglutinación de Gidal, ¿esa se utiliza mucho? Sí, pero no está disponible en todos los hospitales, ese es el problema, y el tiempo, el tiempo que podemos, pues, tener o tomar en cuenta para poder hacer esta prueba, pues, no debe evidentemente retrasar el tratamiento, ¿no? Vale, gracias, doctor. Muy bien, adelante. Yo justamente quisiera agregar algo sobre la reacción de Gidal, justamente en la guía de práctica clínica se menciona que esta en realidad no es tan buena que nosotros la pidamos, dado que tiene una alta probabilidad de falsos negativos y falsos positivos. De hecho, lo que sucede aquí es que su sensibilidad es bajísima, o sea, la sensibilidad es de 64%, o sea, de 64%, y la especificidad es de 76%, y a la segunda semana sube un poquito, pero no, o sea, no hay ninguna que llegue al 90%, entonces, por eso es que no se menciona tanto, ni es que la podamos mandar a hacer, además, justo lo que acaba de mencionar el doctor, que no es como que esté disponible en todos los hospitales, por ello es que siempre se va como a lo más común que tengamos con respecto a los pacientes, y lo más común, lo más barato y lo más rápido, pues, son los copocultivos. Es lo que se prefiere. Así es, y no esperar el copocultivo para iniciar tratamiento, o sea, necesitamos, podemos empezar tratamiento y posteriormente hacer ya un ajuste del tratamiento con base a la sensibilidad y a la confirmación diagnóstica. Si el paciente, porque eso también puede pasar, y hay cuadros muy importantes de choque séptico o sepsis por salmonella, porque también puede pasar, o inclusive, recuerden lo mencionamos, compañeros, puede haber otras complicaciones de infección por traslocación o por contiguidad dentro del abdomen, esos pacientes van a complicarse, y el agente cápsula sigue siendo la salmonella. Entonces, cuidado con esos pacientes, porque hay que iniciar tratamiento. Adelante. Vale, entonces, ahora sí vamos a iniciar con brucelosis. Le voy a cambiar la siguiente, porfa. Se la vamos a definir la brucelosis como que es una enfermedad bacteriana, y esta va a ser causada por varias especies de brucela, que, pues, sobre todo van a venir, o, bueno, una disculpa, y van a ser una infección del ganado vacuno, del porcino, del caprino, del ovino, y también puede ser, este, una infección de los perros, bueno, de los perros. Los humanos generalmente, este, van a contraer la infección por contacto directo con los animales infectados, al igual que puede ser por las heces, y, este, también, aquí se mencionaba que podía ser por, digamos, así como agua infectada, entonces, que también no se podía hacer que si el agua no estaba, este, que si no estaba desinfectada, o, bueno, bien purificada, podía contraer brucelosis. al igual que podría ser transmitido por agentes transmitidos en el aire, y, este, la mayoría de los casos se iban a hacer por la ingestión de leche no pasteurizada. La siguiente, por fin, ah, bueno, algo importante para mencionar es que esta enfermedad no va a ser transmitida de persona a persona, sino únicamente, ah, por estos medios que les mencioné. Después, también, al siguiente, por fin. En cuestión de la epidemiología, vamos a tener que, este, ¿cómo se llama? En México se van a reportar en casi todas las entidades, acumulándose en esta década, más de 23 mil, y el 70.6 por ciento, este, lo van a ocupar los estados de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Puebla, y San Luis Potosí. Quiero, según encontré, más bien, y la, lo cual es, porque es más prevalente en esas zonas o en esos estados, es por el tipo de actividades que se realiza en esos estados, como es lo de la crianza de ciertos animales. Y, en cuestión de, si vemos la epidemiología, este, por edades, el 40.7 por ciento de los casos se van a acumular en personas de 25 a 44 años, y seguido del 30.1 por ciento en personas de 5 a 24 años, y 26.8 por ciento van a ser en personas de 45 años o más. ¿Me cambias a la siguiente por cierto? Este, dentro de los factores de riesgo para brucelosis, según la norma oficial mexicana, pues, es la población dedicada a la crianza del ganado bovino, ovino y caprino, a la producción de leche, productos y sus derivados, y al procesado y comercialización de la carne. Aquí algunas profesiones que se pueden ver o encontrar en factores de riesgo, pues, son los granjeros, las personas que trabajan en los mataderos, e incluso los carniceros y otras profesiones, como los médicos veterinarios y los laboratoristas que se encuentran en contacto con la bacteria, y también la población que consume leche, productos y sus derivados sin pasteurizar. Dentro de la fisiopatología, de nuevo hay que conocer las características de la gente teológico, en este caso es de Brusela. Brusela es un coco vacilo gram negativo de 0.6 a 1.5 micrómetros de longitud por 0.5 a 0.8 micrómetros de diámetro. Es una bacteria inmóvil, no es porulada y no encapsulada. Es catalasa positiva, es intracelular facultativo, es decir, que puede sobrevivir dentro de una célula o puede vivir fuera de ella. Es aero bioestricto, esto nos quiere decir que necesita forzosamente de oxígeno o de alguna fuente de gas para sobrevivir y también es resistente a la congelación y a la desecación. En la tabla que se encuentra a su derecha, se pueden observar las diferentes especies de Brusela y sus hospedadores. Aquí se muestran, por ejemplo, algunas como aquí se muestran algunas especies como Brusela melitensis, abortus, suis, canis, ovis, neotome, seti o keti, pinepidialis, emicroti e inopiata. Las principales o las cuatro especies más importantes es melitensis, que causa una enfermedad aguda y severa, Brusela abortus, que causa una enfermedad leve, sin complicaciones supurativas, y becanis, que también causa el mismo cuadro clínico que Brusela abortus, y Brusela suis, que causa una enfermedad crónica con lesiones supurativas. El agente teológico que más nos vamos a encontrar en los casos o en las brucelosis va a ser las infecciones por Brusela melitensis. La transmisión de Brusela se menciona que puede ser de forma directa y de forma indirecta. En la transmisión directa, esto se debe a el contacto con las heces, sangre, orina y tejidos o manipulación de la carne y véseras de los animales infectados. O también puede haber una transmisión indirecta. Esto sucede debido a la ingesta de leche no pasteurizada o sus productos y derivados que provienen de los animales no infectados. Primero voy a describirles la estructura de la membrana o de la estructura externa de la bacteria. Pues podemos observar aquí que se encuentra conformada de una membrana interna, de una membrana externa, y en su membrana externa se puede observar el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido es muy importante debido a que hay de dos tipos, el lipopolisacárido liso y el lipopolisacárido rugoso. De forma general, el lipopolisacárido está compuesto de un antígeno o de una cadena A, de un núcleo, y de una cadena O o de un antígeno O. La diferencia entre el lipopolisacárido liso y el lipopolisacárido rugoso es su diferencia en la cadena O. El lipopolisacárido rugoso no tiene cadena O, pero el liso sí tiene cadena O. Entonces, esta diferencia va a ser muy importante para poder evadir algunos mecanismos de defensa del huésped. Otras proteínas muy importantes es la OMP25, la 10, la 31, la 19, la 22, etcétera. Y pues tiene su capa de peptidoglucano y su bicapa bifosfolipídica. Entonces, ya conociendo la estructura de Brusela, vamos a mencionar que entra Brusela, ya vimos los mecanismos de transmisión, pues inhalado, a través de heridas puede entrar también Brusela, o por el consumo de alimentos contaminados, puede entrar también. Entonces, esta bacteria viaja dentro de los fagocitos o puede viajar libremente hacia los ganglios regionales o los ganglios locales. De ahí se puede diseminarse hacia el conducto torácico para posteriormente irse a la circulación sanguínea. Es aquí cuando se disemina a los órganos del sistema retículo endotelial. Ya vimos que es el hígado, el vaso, la médula ósea, la vesícula, etcétera. Es en estos lugares donde se forman granulomas no caseificantes. Y además, en estos tejidos, de nuevo, también son fagocitados por los macrófagos o por las células dendríticas para que causen otra vez, bueno, se vayan a la circulación sanguínea, sean exocitadas en la circulación sanguínea y vuelvan a diseminarse a otros órganos. Es el mismo sistema que causa la salmonella tifoidea. Y pues, ¿cómo es que el sistema inmune actúa en contra de Brusela y cómo es que Brusela trata de evadir el sistema inmune del huésped? Entonces, en la tablita que se encuentra a la izquierda se encuentran los tres principales factores de virulencia de Brusela, que es el hipopolisacaído liso, el sistema regulador BBRR y BBRS, y el sistema de secreción tipo 4. Entonces, Brusela, al ser reconocida por el huésped, tipo de sistema inmune, es fagocitada, bueno, es reconocida por los PAMS que se encuentran en la bacteria, es reconocida por los receptores tipo TOL que se encuentran en los macrófagos o en las células dendríticas, en general de las células presentadoras de antígeno. Entonces, cuando es reconocida la Brusela, es internalizada dentro de un fagosoma. Este fagosoma es combinado junto con el isosoma que contiene las especies reactivas de oxígeno y aproximadamente el 90% de las bacterias son eliminadas dentro del fagolisosoma, pero hay un 10% de bacterias que logran sobrevivir al fagolisosoma. Entonces, estas bacterias son las que son presentadas por la clase MHC2 de las células presentadoras de antígeno y son presentadas a los limpocitos TCD4 inmaduros. También, cuando las células presentadoras de antígeno son infectadas, pues se quedan varias citocinas, específicamente interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, primero, yéndonos del lado de la presentación de antígenos, cuando los limpocitos TCD4 inmaduros son estimulados, se convierten en el limpocito TCD4 maduros y pueden estimular ya sea los TH2 o los limpocitos TH1. Entonces, si nos vamos primero de los TH1, los limpocitos TCD4 con ayuda de la interleucina 12 van a estimular a los TH1 y estos TH1 lo que van a hacer es secretar interferón gamma e interleucina 2. También vimos aquí que las APCs secretan interleucina 12. Esta interleucina 12 lo que va a hacer es que va a estimular a los limpocitos gamma delta y en las células natural killer. En general, estas células, al ser estimuladas, van a volver a secretar más y más interferón gamma. Entonces, el interferón gamma secretado por estos limpocitos, el factor de necrosis tumoral secretado por las células presentadoras de antígeno y el interferón gamma secretado por los TH1 van a ser coadyuvantes o le van a ayudar a otros macrófagos a destruir la bacteria. Esto que, como que, como que lo hace, va a aumentar la síntesis de las especies reactivas de oxígeno y también va a estimular que sí se junten el fagosoma con el isosoma para destruir la bacteria. También el TH1, al secretar interleucina 2 e interferón gamma, va a estimular a los linfocitos TCD8 a los linfocitos citotóxicos. Esto lo que van a hacer es que van a tratar de eliminar al macrófago que se encuentra infectado y por ende también se elimina la bacteria que se encuentra dentro de él. Esto por medio de la activación de perforinas ingranzimas en la membrana de los macrófagos. Pero también vimos que los CD4 pueden estimular a los TH2. Estos TH2 lo que hacen es que van a secretar, bueno, ser estimulados, van a secretar interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, para que estos estimulen a los linfocitos B. Y estos linfocitos B, pues estimulan la producción de anticuerpos, específicamente de los IgM y de los IgG. Pero ¿cómo es de que Brusela trata de evadir todo este sistema? Pues principalmente, y su principal factor de virulencia, es el lipolisacaído liso. Porque este lipolisacaído tiene tres principales mecanismos. El primero es de que este impide la unión del fagosoma con el isoma. Entonces, de esta forma no se puede eliminar la bacteria. El siguiente mecanismo es de que impide la presentación de antígenos. De esta forma se inhibe la estimulación de los CD4 y pues no se lleva a cabo la mayoría de estas reacciones inmunitarias. Y el tercer mecanismo es de que impide la apoptosis del macrófago. ¿Esto por qué? Porque ya vimos que es una bacteria que puede necesitar de vivir dentro del macrófago para poder reproducirse. Entonces, si no tiene el medio para poder crecer y reproducirse, pues realmente no va a causar una infección. Entonces, necesita que el macrófago se encuentre vivo y por ende inhibe la apoptosis del macrófago. Entonces, recapitulando las actividades del lipopolisacario liso, uno, impide la unión del fagosoma y lisosoma. Dos, impide apoptosis. Y tres, impide la presentación de antígenos. El sistema de secreción tipo 4 actúa cuando el lisosoma y el fagosoma se unen y este empieza a acidificarse, a bajar el pH. Y lo que hace este sistema de secreción tipo 4 es como un sensor censa y dice, oh, me están cambiando el pH y me voy a morir. Entonces, se activa y secreta efectos, los cuales le permiten cambiar este pH y crear un ambiente en el cual le permitan sobrevivir dentro del fagolisosoma. Y el sistema regulador BBR y BBRS, pues más que nada le permiten adherirse a las células. ¿Tiene alguna duda de fisiopatología? No, ninguna. No, todo bien. Ok. Bueno, ahora siguiendo con el cuadro clínico, algo importante que se mencionaba en la guía de diagnóstico y tratamiento para el paciente con brucelosis y en la NOM, que de hecho la brucelosis tiene una NOM especial, que es la 168 SSA 1-1998, se dice que todo caso de brucelosis debe de ser documentado en el país, dado que es muy importante. Ahora, con respecto al cuadro clínico, justo lo que decía el doctor hace ratito, la fiebre la vamos a tener en un patrón ondulante y esta va a iniciar súbitamente por la tarde y va a alcanzar su pico febril máximo hasta la noche. Sin embargo, va a desaparecer por la mañana y así es como se va a manejar esta fiebre. Después de ello, vamos a tener el síntoma de diaforesis. Esta diaforesis es abundante y de igual manera es de inicio súbito, también por la tarde. Sin embargo, la diaforesis hay que recalcar que no está asociada a la fiebre, es decir, el paciente podría tener 36.5 de temperatura y aún así estar sudando, no se asocia a la fiebre. Esta diaforesis en las bibliografías se refiere como olor a heno o a mo, es decir, el paciente va a tener este olor como a humedad y va a ser nocturna, como ya mencioné. Los pacientes también pueden cursar con anorexia por el malestar general, lo que crónicamente va a condicionar una pérdida de peso. También van a cursar con astenia y adinamia, que se enfatice en los miembros inferiores. Siguiente, por favor. Ahora, también va a cursar con otros síntomas más comunes, como por ejemplo la náusea, el vómito, los dolores abdominales, diarrea, que no va a tener ninguna característica en específico, como las diarreas anteriores que vimos, mialgias, artralgias, dolor lumbar, cefalea, y esto es importante. La guía de práctica clínica mencionaba que estos pacientes pueden cursar con cambios de ánimo importantes, como por ejemplo depresión, ansiedad, o cursar con victimias como tristeza de manera crónica. También en la NSBI decía que estos pacientes, bueno, un síntoma importante es que las pacientes pueden cursar con aborto, que estén enfermas de brucelosis. Ahora, a la exploración física vamos a encontrar a los pacientes dado la estenia y la dinamia, con marcha lenta, fácil de cansancio, fatiga, adinamia, y hepatosplenomegalia, linfadenopatía, y cuando hay una afección más allá del sistema enteral, vamos a encontrar uveitis y también podríamos encontrar cataratas. Siguiente, por favor. Ahora, las complicaciones. Aquí las complicaciones son importantes y variadas. Primero vamos a tener sacroilitis, osteomielitis, espondilodisitis, artritis séptica, absceso epidural, también abscesos hepáticos y granulomas, y también los pacientes pueden cursar con, bueno, los pacientes masculinos pueden cursar con epididymorquitis, y estas a la actualización física lo vamos a encontrar como estroto sensible, hinchado y eritematoso. Es importante mencionar aquí que una complicación muy, 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 muy importante es la endocarditis. La endocarditis como tal no es una afección que sea común, sin embargo, en brucelosis la endocarditis es la primera causa de muerte por brucelosis, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También una complicación importante es la meningitis. Cuando los pacientes presentan meningitis por brucelosis, ellos pueden cursar con rigidez de nuca, y signos de Kiering y Brudinski positivo. También la meningitis va a condicionar un aumento de la presión intracranial, que puede manifestarse como papiledema, parálisis de los nervios craneales, y déficit neurológico focal, que es importante para esta enfermedad. Y también se dice que pueden aparecer concomitantes, síntomas respiratorios, como por ejemplo, tos, disnea y fleuresia. Y aquí hay de dos. La radiografía del tórax puede aparecer como normal, o podemos encontrar en la radiografía del tórax algunos abscesos focales, derrames y granulomas, que también pueden estar asociados a brucelosis. Siguiente, por favor. El diagnóstico para brucelosis es muy fácil, pero lo que vamos a comenzar a ver es que necesitamos hacer dos pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos. Y esta, la primera prueba se tiene que hacer desde la primera consulta y que nosotros tengamos sospecha de brucelosis, y siempre, 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 antes de iniciar el tratamiento. Y después de ello, las pruebas se van a repetir en los días 30, 90 y 180, hasta que se concluya el tratamiento. La primera prueba que vamos a tener es la prueba presuntiva de aglutinación con antígeno rosa de bengala, que es un nombre largo, pero lo que va a significar es que es un método indirecto que va a emplear brucelas inactivadas y teñidas, y mediante la observación de la aglutinación, tiene que demostrar los anticuerpos específicos en el suero del paciente sospechoso. Es importante decir que las muestras en este, en esta prueba se van a tomar del suero o del líquido cefalorraquidio, aunque también podemos tomar las de plasma. ¿Le puedes dar una porfis? Así es como se va a ver la prueba positiva y la prueba negativa. En las pruebas positivas se pueden alcanzar a ver como unos pequeños puntitos que hacen, que justamente son las aglutinaciones de los anticuerpos específicos, y en la prueba negativa no se ve nada. Aquí tenemos la prueba de plasma y de suero. ¿Le puedes dar otra, porfa? Otra más. Ahí. Bueno, aquí la nitidez no es mucha, pero se ven mucho mejor los puntitos que se tienen que ver en la prueba que resulta positiva, y en la prueba que al contrario resulta negativa no podemos ver estas aglutinaciones. Una vez que nosotros tenemos que la prueba es positiva, podemos entonces proseguir a hacer otras dos pruebas que tienen que hacerse de tipo simultáneo, y le das otra porfis, y una más. Ahí está. Entonces, la prueba presuntiva es la aglutinación con antígeno rosa de bengala. Una vez que esta resulta positiva, tenemos que irnos hacia las pruebas confirmatorias, y estas pruebas confirmatorias son dos, la SAT y la 2ME. Estas dos pruebas, como ya mencioné, tienen que hacerse a la par, y ambas tienen que hacerse, o sea, sí o sí, no es como hago una o hago otra, las dos tienen que hacerse después de la prueba presuntiva. La primera que vamos a encontrar es la prueba confirmatoria de aglutinación estándar, a la que vamos a conocer como SAT. Esta va a consistir en que utiliza las bacterias inactivadas, y estas van a permitir identificar hemoglobinas específicas, como por ejemplo, vamos a tener tres aquí importantes. La IgM, que nos indica una infección en etapa inicial, la IgG, que nos indica infección en etapa crónica, y la IgA, que nos indica que existió una infección previa. Es importante que nosotros tengamos en mente estas tres y su progresión, porque más adelante vamos a ver que a partir de esto podríamos hacer diagnósticos e interpretarlos. Entonces, la muestra en la prueba de SAT puede ser obtenida de suero, líquido cefalorrequidio y plasma. Y el antígeno que vamos a utilizar en esta prueba es de brusela abortus, que ya nos habían mencionado, no sé, que es una especie. Esta va a ser inactivada, también es no teñida, y esta brusela abortus se va a agregar a disoluciones de la muestra problema, que muestra problema se refiere a lo que, por ejemplo, vendría siendo plasma. Se le agrega la muestra problema en una solución salina penolada y se incuba. Aquí, una vez incubada, se van a buscar mallas de aglutinación, y se dice que la prueba es positiva si encontramos una disolución con mallas de aglutinación de una razón 1 en 80. La segunda prueba es la prueba confirmatoria, que es de presencia de 2-metocraptoetanol, que es lo que conocemos como 2-ME, y aquí es para la demostración de anticuerpos antibrusela por aglutinación. Es casi lo mismo que la SAT, nada más que aquí se le va a agregar 2-metocraptoetanol para inactivar la IgM. Entonces, lo que vamos a presentar en esta prueba es la activación, o más bien la aglutinación de la IgG. Aquí lo que vamos a tener como antígeno es igual brusela abortus, que no va a estar ni activada ni teñida, y se le va a agregar a una disolución en solución salina de 2-metocraptoetanol, y de igual manera se va a incubar. Y vamos a buscar las mallas de aglutinación. Aquí las mallas de aglutinación tienen que tener una relación 1 a 20 para que se considere positiva. Siguiente, por favor. Ahora, justo como los había mencionado antes, tenemos que tener en cuenta un poco esto de las inmunoglobulinas, para que podamos interpretar y hacer diagnósticos. La guía de práctica, bueno, la guía del diagnóstico y tratamiento de la bruselosis nos da estas tablas que nos ponen muy sencillo hacer el diagnóstico. La primera tabla que podemos ver, que es la izquierda un poco más hacia arriba, nos dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos un... Obviamente, para que nosotros tengamos un SAT y un 2-MS, significa que ya hicimos la prueba de aglutinación con rosa bengala, porque no podemos... es como... no podemos dar pasos sin guarache. Tenemos que hacer primero una para luego tener las otras. Si nosotros tenemos una SAT que es positiva y una 2-M que es negativa, nos está indicando, gracias a lo que ya vimos con respecto a los antígenos, perdón, ajá, que la infección está en una etapa inicial. Cuando tenemos un SAT y un 2-M positivo, significa que la infección está en el curso prolongado, lo que podría ser como el medio de la enfermedad. Después, si tenemos un SAT negativo y un 2-M positivo, tendríamos que revisar la técnica y repetir el estudio, dado que si recordamos, SAT es la que tiene más inmunoglobulina que 2-M. Entonces, no es posible que si tenemos brucelosis, por ejemplo, resulte negativa la SAT y positiva la 2-M. Y si ambas están negativas, tenemos que repetir la prueba una vez más. Y si resulta negativa, entonces se descarta brucelosis. Ahora, en el otro cuadro, que es a la derecha un poco abajo, pues aquí vamos a tener todas las posibles interpretaciones que vamos a tener una vez agregada la prueba de rosa de bengala. Si tenemos todo negativo, pues el diagnóstico es negativo, pero aquí lo más sobresaliente de esta tabla es que si tenemos la prueba de rosa de bengala positivo y entonces nos dan como, por ejemplo, la luz verde para pasar a hacer las pruebas confirmatorias y tenemos la SAT negativa y la 2-M negativa, vamos a decir que el paciente ya cursa con memoria inmunológica para esta enfermedad. Sin embargo, si tenemos el rosa bengala positivo y el SAT que sea menor, si recordamos, para que la SAT sea positiva, tiene que ser una relación de disolución-agglutinación de 1 en 80. Si es que es menor a 1 en 80 y además el 2-M resulta negativo, vamos a decir que el paciente está saliendo de la infección en curso y las demás pruebas son aquellas en las que podemos dar, bueno, en las que podemos interpretar que la relación es positiva. Siguiente, por favor. Vale, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento y en el tratamiento lo vamos a dividir por esquemas. En el esquema A va a ser el de primera elección, esto es cuando en adultos confusión renal normal, en mujeres no embarazadas ni en lactancia. Aquí se va a administrar lo que son las tetroaliciclina en tabletas o comprimidas en 8 miligramos cada 6 horas por 21 días. O bien, pues, también es treptomicina en solución inyectable de 1 gramo cada 24 horas por 21 días. En el esquema B va a ser indicado a los niños menores de 8 años, en mujeres embarazadas, estas después del primer trimestre y en ancianos. Puede ser administrado rifamicina de 300 miligramos, en niños son 20 miligramos por kilogramo por día y esto se va a administrar cada 8 horas. También puede ser primetroprim con sulfametoxol en 160 o 800 miligramos y en niños va a ser de 8 por 40 miligramos por kilogramo por día. Esto va a ser cada 12 horas por 21 días. En el esquema C va a ser en los casos en los que exista para el caso con la administración de los esquemas A y B o en los que la enfermedad presenta curso prolongado. En adultos se va a administrar doxicilina en 200 miligramos cada 24 horas por 6 semanas. Rifamicina 600 a 900 miligramos cada 24 horas por 6 semanas. Y en niños va a ser doxicilina en 4 a 5 miligramos por kilogramo por día por 6 semanas cada 8 horas. Rifamicina de 20 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas por 6 semanas. Aquí en el cuadro mencionan como que las consideraciones en relación con los medicamentos. Igual lo primero que se va a hacer como si pudieran ser contadores. Bueno, para administrar de estos sistemas tiene que tener confirmado que el sistema de estilosis. En dado caso de hasta no tener la confirmación, pueden ser amantésimos para el dolor o bien para el control. O puede ser igual lo mismo para el camón y demás, para control de la fiebre. En plan de hidratación y demás. Pues siendo las recomendaciones o prevención, pues se va a sugerir lo de la prevención, la conservación de la leche a priori. Y los quedos elaborados con leche sin pasteurizar tienen que estar al menos de tres meses de desfabricación porque pueden ser contaminados. Al igual que a las personas que manipulan animales o cadáveres, se les va a sugerir que tengan ciertos, cierta prevención, ciertos cuidados, como el usar gafas protectoras, los guantes de goma y proteger la exclusión a cualquier herida de la piel. Y pues creo que sería eso. Bien, alguna duda, alguna pregunta. Nada más recordarles aquí en la glucelosis, primero que es una una infección bacteriana que es transmitida con mayor frecuencia, bueno primero que se transmite de animales a personas, es algo importante que comentar. Segundo que tiene una relación directa con todas aquellas personas que manipulan los animales, sobre todo animales que no son domésticos en las granjas y todo esto es por la manipulación con productos lácteos, crudos, con sin pasteurizar. Gracias. Es muy común, sobre todo pues en granjeros, en todos aquellos que manejan animales veterinarios, productores de leche, ganaderos, etcétera, ¿no? En general. Y eso es lo que determina pues la la exposición. Ya mencionaban sus compañeros que generalmente los síntomas pues no pueden ser, a veces no son tan específicos, fiebre, escalofrío, un poco de apetito, debilidad, fatiga, dolor articular, sobre todo cefalea, pero más bien el diagnóstico a pesar de confirmarlo con las pruebas de vacunación que ya vieron, ya dijeron, pues también hay que sospecharlo, ¿no? Es muy importante hacer esto al interrogatorio. Sí es importante yo creo que aquí mencionar que hay complicaciones o infecciones que pueden ser de mayor complejidad por la afinidad que tiene la brucela con la infección de otros tejidos, sobre todo la endocarditis, que es una de las más importantes. De hecho, la endocarditis por brucela pues es una de las complicaciones más graves de la brucelosis y que una de las cosas principales de la endocarditis es que puede causar afectaciones valvulares complejas y esto necesitaría el paciente una prótesis valvular más adelante y puede ser causa también de estado de choque, choque séptico y la muerte. La artritis, la inflamación a nivel testicular de la orquipedidimitis, esto es también porque la infección por brucela puede afectar directamente el epididimo, ¿no? Y esto afectar toda la parte de testicular y también puede afectar otros órganos y otros sistemas como el vaso, el hígado, el sistema nervioso central. Podemos tener pacientes también que tengan complicaciones por meningitis o que tengan afectaciones por encefalitis por brucela. Entonces todo esto importante importante verlo, ¿no? Recordarles que los principales factores de riesgo que se tienen pues es el consumo de productos lácteos que no estén pasteurizados, el comer carne que esté cruda, por ejemplo, que no esté con un adecuado proceso de cocción, el hecho de manipular inclusive los productos cárnicos sin guantes, sin protectores, también es una fuente de contagio y bueno pues en general el contacto con los animales puede ser simple y sencillamente el factor o el vector para poder tener esta enfermedad, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, gracias. No, ninguna. Ay, sí, ya hace rato todos tenían preguntas, ¿no? Bueno. Está bien. Gracias, que estén bien. Gracias, doctor. Doctor, una de las... Ay, digo, ¿la clase de mañana qué hora sería? ¿Qué clase estamos mañana? Tenemos cólera y monólogos.